El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC, inauguró el viernes 17 de mayo de 2013 la exposición pictórica Chutacano del artista plástico Roland Ramírez, alumno del legendario maestro Pedro Centeno Vallenillo. En esta exposición, el artista se inspiró en una serie de viajes realizados al río Caura, Estado Bolívar, en donde encuentra sentido a la geometría ancestral de los yecuanas, la cual está plasmada en su cestería. Utilizando las perspectivas aceleradas de la arquitectura curvilínea que se generan con las cestas, Roland Ramírez trata de encontrar el momento del caño o de la selva en los accidentes propios de la materia pictórica. De esta manera, los paisajes se vuelven manchas, que orbitan en medio de una simbología que toma como punto de partida los mismos seres de la cotidianidad, pero geometrizados al punto de un tejido. La exposición Chutacano estará a disposición del público en el CELARC hasta el jueves 30 de junio del presente año y contará con eventos especiales de reflexión en el ámbito de las artes plásticas. ¡Suscríbete al canal!